Igualatorio Cantabria. Más cerca que nunca. Esencia. Nueva póliza de atención esencial desde 22 euros sin copagos. 942 229 600. Más cerca que nunca. Esencia. Nueva póliza de atención. Bienvenidos a un programa más de pulso empresarial en su televisión regional, en Popular Televisión. Vamos a iniciar con una noticia, posiblemente la noticia más negativa de lo que llevamos del año. Tan negativa que yo cuando la leí no me lo podía creer, pero dado que es una fundación semioficial, que el informe presentado en el Senado, pues no tengo más remedio que creerlo. Pero es de suma gravedad. Tan suma gravedad que yo quiero, creo, que la sociedad de Cantabria en su conjunto debiera de hacernos meditar. No voy a decir ya a los líderes políticos. Por supuesto, debieran de, bueno, dos cuestiones. O salir a desmentir los datos, por excesivos, o yo no sé si dimitir. Porque con estos datos realmente todos estamos llamados a una profunda reflexión. El riesgo de pobreza se incrementa en Cantabria y alcanza a uno de cada cuatro habitantes. 145.000 personas, 22.000 más que el año anterior, están en riesgo de pobreza o exclusión. La tasa de pobreza severa en Cantabria fue del 6%, un incremento que multiplica por tres la cifra de los últimos años. Y es la más alta de la década, según el informe de esta Fundación AROPE, que ha presentado precisamente en el Senado español. 34.000 personas viven con 340 euros por unidad, 22.000, que este es donde es el dato, más que el año anterior. Y es la segunda tasa mayor de incremento. No es que seamos los segundos en pobreza, pero sí, la segunda tasa donde más se ha incrementado. Yo creo que estos datos, que son espeluznantes, deberían de tener una contestación por parte de las autoridades políticas. De momento, a parte de los titulares de prensa, no he leído, no sé, igual se nos ha pasado. Pero esto es, no sé si están de acuerdo en mis contertulios, no lo hemos preparado antes, un tema de suma gravedad. Para que, por supuesto, la sociedad en su conjunto reflexione o reflexionemos. Y qué decir que los que tienen más responsabilidad, aún debieran de reflexionar más. Don Carlos Pajares. Pues desconocía el dato y más allá de los porcentajes que a veces pueden resultar un tanto engañosos, porque un incremento tan sustancioso y tan sustancial depende de donde crezca. Pero más allá del porcentaje, los datos que son números absolutos sí son muy, muy impactantes. Hombre, como usted bien decía, son datos que nos tienen que llevar como mínimo a la reflexión, porque en el peor de los casos es un dato horroroso y en el mejor lo que te establece es una senda muy negativa y muy peligrosa. Que debería hacernos reflexionar, usted bien decía, primero a los que tienen la responsabilidad de guiarnos, pero yo creo que también a todos, porque eso está poniendo sobre la mesa situaciones muy dramáticas que están viviendo familias en estos momentos en nuestra comunidad autónoma. Esto nos puede llevar a una sociedad subvencionada, o una parte de la sociedad subvencionada, y es como si un brazo se quedaría siempre inactivo, que está recibiendo del resto del cuerpo la sangre, pero hay que hacer que ese brazo funcione, es decir, que esas personas recuperen la autoestima, el trabajo, etc. etc. Estamos precisamente en la semana de la pobreza, pero estos son los temas capitales, pero lo que sí se está viendo es que Cantabria está en un declive. Eso parece que ya los datos que llevamos, la trayectoria, y este es suficiente tema para dejar de hablar de cosas banales. Es que además ese dato lleva aparejado desde un punto de vista económico, que ya de por sí es muy negativo, nosotros venimos preveyendo y prediciendo una crisis que ya todo el mundo ya constata. Si en los inicios de la crisis, de esta crisis que se nos va avecinando y que todavía no sabemos cuál va a ser el impacto final, ya los primeros datos, esas personas, esas familias, son familias que, como usted bien decía, son familias que van a terminar siendo, si no son ya, familias subvencionadas. Y el aumento de ese número de familias que no estaban. Por eso digo, el aumento de familias que están subvencionadas, o sea, es más gasto público que se está poniendo para sacar a estas personas de una situación calamitosa. Si la crisis sigue avanzando y ya la base está siendo grande, cuando la situación de crisis económica esté en su punto más álgido, nuestras cuentas públicas van a estar en una situación muy, muy difícil. Éticamente, si estos datos fueran verdad, vamos a poner que no fueran tan exagerados como dice la Fundación Arope, quedemos un poco. Aún así, es decir, aumentar un solo gasto corriente, meter un asesor de más, etcétera, etcétera, es una auténtica vergüenza. Porque se está mandando un mensaje a la sociedad absolutamente corrosivo. Y esa es la realidad. Hay que llamar las cosas por su nombre, sin ningún tipo de maldad, pero diciendo la verdad, hablando claramente. Es decir, habrá que empezar a recortar de algún lado para atender a estas personas en condiciones. ¿Cómo está la asistencia, la dependencia, etcétera, etcétera? Y otros casos. Bueno, vamos a... Tenemos muy callada a don Aurelio. Y después del enunciado que se ha quedado ahí un poco parado, no sé qué reflexión tiene don Aurelio. Bueno, que lo que... La reflexión es muy sencilla. ¿Qué me sorprende? ¿Qué me sorprende? Hombre, claro que me los creo. Yo los constato a diario. A mí no me sorprende que usted mismo se quede un poco sorprendido y lo descubra hoy, lo de la pobreza. No, no, no es que descubra la pobreza. Estos datos son exagerados. No, precisamente ayer estaba la cocina económica y se lo que sea. No, pero... Pues sí. Mira, este daño, sí. Pero los datos... La tendencia... Sí, sí. No, la tendencia es esta. La tendencia es hacia el empobrecimiento de una manera espectacular. Aquí, hoy, a este problema hay que añadir. Yo siempre comento que las conductas y las situaciones que se plantean están muy relacionadas con el funcionamiento de las instituciones. Hoy, está viendo, usted escucha al gobierno, al presidente, en fin, a los consejeros y demás, a todo el mundo hablar de que aquí no hay pobreza. Está aquí la población vive en la abundancia, se vive muy bien. Y yo no sé por qué la gente parece que empieza como a creérselo, cuando la realidad diaria está demostrando que la gente está instalada en una auténtica pobreza. Y no hay más que ver todos los datos que surgen a diario. Los que nos tenemos que mover en el territorio comercial, el marketing, las ventas y esto, estamos viendo cómo funcionan los mercados en Cantabria. Y estamos viendo cuando se hacen estudios comparativos y con la evolución diaria de estos mercados, cuando se hace con las provincias limítrofes, como es el País Vasco o como es mismo Asturias, aún teniendo en cuenta que Asturias está en una situación muy precaria. Y Cantabria camina, pero vamos, de una manera vertiginosa hacia la pobreza. Es que la clave es, no tanto en el ranking en el que estamos, que igual estamos en los octavos, en los novenos o en la última vez, la caída tan precipitada de los últimos dos años. Bueno, pero es que las cosas se precipitan, se pueden ir manteniendo de una manera artificial durante un tiempo, pero llega un momento en que eso es insostenible y estas cosas se precipitan. Y aquí la sociedad tiene dos caminos, o continuar viviendo en Cantabria de una manera precaria y pobre, o salir de Cantabria. No hay alternativa, don Gervasio. Llevamos unos años con caída del empleo, con caída de la actividad económica, no aparece una sola empresa en Cantabria, los pequeños negocios están cerrando, absorbidos totalmente por las franquicias y las grandes superficies, y Cantabria se está quedando sin actividad. Y el gran problema es que la sociedad se está acostumbrando. Con esto pasa como con el dolor, que cada vez el umbral va siendo y la tolerancia va siendo más elevada. Y la gente llega a acostumbrarse a vivir con los 400 euros. Y el problema es cuando en una sociedad se instala esa idea, porque eso lleva al achatarramiento absoluto de esa sociedad y a la no exigencia de esa sociedad. Y estas causas, busquemos un poco las causas. Yo tengo una teoría, no sé si la tienen ustedes, que no significa estar en contra del Estado autonómico. Si estoy en contra del Estado autonómico, tal y como está ahora, es decir, con una estructura megalómana, etcétera, etcétera. Es decir, yo estoy a favor de un Estado autonómico rápido, con competencias, pero fluido, con menos consejerías, con un parlamento muy pequeñito, con unas instituciones muy pequeñas, prácticamente sin asesores, etcétera. A mí me parece que el problema es estructural. Es decir, esta comunidad, tal y como está, hoy no es viable. Es triste decirlo, pero no es viable. Es decir, estamos todo el día hablando de la financiación, etcétera, etcétera. En lo que hay que plantearse es, o si es viable, que sí lo es, con otra estructura. Es decir, esta comunidad no es viable con la actual estructura. Con un parlamento que tiene un gran presupuesto, con tantos altos cargos, con tantas consejerías, con tantas direcciones generales, que lo que se plasma es un nuevo Estado dentro de otro Estado. Esto no es viable para una comunidad en la que somos 560.000 habitantes. Eso es el sentido común mismo el que lo dice. Evidentemente eso en ningún partido político quiero ir a hablar de ello. Pero la sociedad civil tiene la obligación de decirlo. ¿Estamos en contra del sistema autonómico? No, pero sí como está este sistema autonómico. Actualmente en Cantabria y sobre todo en una región como Cantabria, en la que hay que dar una vuelta. Es decir, hacer una reestructuración y decir, ¿qué es lo que sobra? Sobra muchísimo. Se puede hacer lo mismo, mucho más. Me diría a mí un altísimo funcionario hace poco. No, no, es que se trabajaría mejor, porque al ver menos estructura, todo sería más rápido. Esa es la auténtica realidad. Pero claro, eso no hay partido político que lo acepte, como hablamos de la reforma de los ayuntamientos. Los 102, que fueron 50 o 45, don Carlos. Las causas. Para mí hay una causa. Históricamente parece ser que era mentira. Hay una frase que se atribuye a María Antoñeta, que yo creo que todos conocimos, aquella de... Cuando le dicen que el pueblo pasa hambre, que no tiene pan, les dijo aquello de leen pasteles, ¿no? Sí. Que parece ser que no es cierta, pero sí trasladaba esa sensación de los dirigentes que no son conscientes de la realidad que vive ni el pueblo, ni las circunstancias, ni la situación. Posiblemente yo creo que, como a María Antoñeta, a nuestros políticos le esté pasando un poco lo mismo. Que no son conscientes de la realidad que les envuelve. María Antoñeta vivía bien, tenía sus pasteles y tenía sus palacios. Y los nuestros no quisieron que tengan pasteles y palacios, pero no son conscientes de la situación en la que está pasando, por la que pasa la comunidad autónoma y sobre todo por la que puede pasar. Hay mucho cortoplacismo en las decisiones de nuestros políticos. Y sobre el tema estructural. Sí, por eso digo del cortoplacismo, porque al final las cuestiones estructurales son a medio o largo plazo. A largo plazo tú no puedes construir, no puedes construir una región, no puedes construir una comunidad autónoma pensando en cuatro años nada más. Son políticas, las propias políticas económicas, al final las políticas son de parcheo. Tiene que haber, y lo hemos dicho en esta mesa en más de una ocasión, tendría que haber pactos de todos los grupos políticos pensando en el bienestar de Cantabria y de sus ciudadanos mirando más allá de ese espacio temporal de cuatro años. Si nosotros tuviéramos la empresa Cantabria, pensarían, bueno, no nos llega el presupuesto, vamos a reestructurar, vamos a hacer una serie de cambios, vamos a quitar esto, vamos a quitar lo otro, vamos a poner esto para que funcione mejor la sanidad. Haríamos un estudio. Pero claro, en esta vida política que tenemos no es así. Porque, claro, eso significa que cada partido político, y también incluya los de la oposición, por supuesto, tendría que renunciar a no situar muchos altos cargos, a reducir su nómina y a muchos privilegios, Carlos. Habla usted de la oposición. Yo ahora no quiero... Es decir, la oposición, inovelo. Es decir, que es que yo no estoy aquí señalando a Pepe, a Juan. Hombre, sí es verdad que hay grados de responsabilidad. Sí, no, por supuesto. Pero aquí incluyo a todos en esto, porque... Ahora mismo, hablamos de la oposición, que tiene menos, obviamente, quien gobierna es quien tiene más responsabilidad, pero la oposición me da igual. En este momento la que está, pero antes... Sí, 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 no, es así. La oposición, hoy, por ejemplo, hace unos días salía un artículo en el periódico hablando de mi sector y la oposición que estuvo gobernando criticaba a este gobierno por no hacer lo que ellos no hicieron. Me refiero... Sí, eso es lo habitual de los políticos. Eso es. Aquí en Cantabria... Vamos a ver, tenemos un caso ahora, tenemos un caso, se cesa por estar una hora con su esposa, después de estar 48, al jefe de emergencias de Murcia, se le pide su dimisión y un ministro que está, lo que está, se va a cenar a la calle Choca. Es decir, es que además es que eso es, desde el punto de vista de vista, eso no tiene sentido. Podría haber cenado en el ministerio o abajo, en el bar de abajo, y no ir a un bar de moda, o estar en Barcelona, que es donde debería estar. Pero bueno, ¿y entonces qué pasa? Yo juzgo a los demás con una vara y eso lo hacen todos los partidos, don Carlos. Lo que ocurre por eso, y así es prácticamente imposible planificar absolutamente nada para el futuro. O sea, si lo lógico es que ningún partido ahora mismo, cuando está en la oposición, es capaz de decirle a quien gobierna vamos a sentarnos y vamos a arreglar esto. Yo creo que ahí sería, se produciría un punto de inflexión cuando yo viera algún partido de la oposición, ahora se lo digo al Partido Popular. Yo quiso asesores, yo voy a quitar tantos asesores. Y el partido de la oposición fuera el primero que estuviera dispuesto a decir al gobierno yo estoy con usted, le apoyo si usted es capaz de sentarse conmigo a sacar esto adelante mirando en un futuro temporal de varios años. Y eso no se hace tampoco. Bueno, vamos con otros asuntos y ya vamos a entrar a nivel nacional. Las previsiones que ha presentado el gobierno en Bruselas cuando todos los cuadros macroeconómicos están hablando de un crecimiento del 1,9, el BBV, Funcas, etc. Pues ahí está el gobierno que presenta 2,1 y unos datos realmente con aumento del sueldo de los funcionarios con su proponer subir a las pensiones, bueno, yo creo que más que el IPC, 0,9, se comprometen 5.400 millones en definitiva más de gasto para el 2020 sin tener ingresos adicionales. Esto es un escándalo, pero es un escándalo porque es mentira todo, no por otro que sea un escándalo tratar de hacer esto, es que es falso todo, falso de toda falsead, porque esto no se puede cumplir. Primero no se va a crecer al 2,1, luego ya esas dos décimas son brutalmente demoledoras, pero es que si usted aumenta los gastos, no dice cómo va a aumentar los ingresos, aunque diga que luego suben los impuestos, esto es aumentar el déficit que está cabalgando, desatado, don Aurelio. Bueno, esto yo creo que es recurrente, vamos, quiero decir que los presupuestos nunca se ajustan, las previsiones siempre van por encima de las posibilidades que realmente hay, hay un voluntarismo enorme en esto y sobre todo es que quieren justificar todo ese gasto que va a ir dirigido a su clientela, lo quieren justificar de alguna manera, y bueno, hacemos el gasto, esto lo trasladamos al déficit si no alcanza y ya veremos. Hay una cosa que es preocupante y que yo creo que hoy la sociedad tiene que tenerlo muy en cuenta, en este momento acaba ya de decir, la ministra de Economía, o de Hacienda, mejor dicho, acaba de decir que va a hacer una armonización fiscal, usted sabe que esa palabra hoy la emplean para una cosa o para la contraria, según a que se dedique, cuando se trata o se habla de impuestos, armonizar quiere decir subir los impuestos, o sea, ya lo ha dicho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues es lo mismo que nos decía aquí Miguel Ángel Rebella cuando protestaba porque Madrid bajaba los impuestos, y él decía, tiene que haber una armonización fiscal, claro, él quería que Madrid y todas las comunidades lo pongan al máximo nivel como se han puesto los impuestos en Cantabria. Pero hablaría de corresponsabilidad, que luego a esas comunidades, a todas se las exige ingresar y gastar, pero que cada uno en su casa, entonces ¿para qué quiere uno la autonomía? Pero, claro, aquí lo que se quiere, lo que se quiere lógicamente, es ingresar dinero, cobrar dinero, yo diría que llevar ya hasta el extremo, hasta el extremo, el incremento de impuestos, como está sucediendo en Cantabria, cuando vemos que por mucho que se quiera de donde no hay, ya no se puede sacar, y esta es la realidad de lo que nos está pasando en Cantabria, ¿no? Bueno, pero en España sucede lo mismo, en este momento la economía, pues está, yo creo que hay uno, está ralentizándose de una manera muy notable, y quieren sacar dinero a base de incrementar impuestos, pero ya no lo hay, esto ya no da más de sí. Por tanto, yo creo que ahora hay que estar muy atentos a esos mensajes, porque ya nos lo han dicho, nosotros en el momento que tengamos un gobierno definitivo, la subida de impuestos está a la vuelta de la esquina. Don Carlos, porque además tengo unos datos oficiales que precisamente llevan el siguiente tema. Eso para mí es lo que le decía antes, eso es la parte moderna del en pasteles, no hay pan, del en pasteles, pues esto no tenemos lo básico, pero vamos a subir. Al final es todavía tensionar mucho más nuestras cuentas que están totalmente desequilibradas, ya nos están diciendo desde Europa que además... Y ya hay el déficit. Sí, sí, nos están avisando de que el déficit y la deuda se está otra vez descabalgando, nos están también avisando desde Europa que además la relentización económica en España está sufriendo una caída más progresiva, más brutal, que la que están sufriendo las otras economías europeas. Cierto que estábamos mejor, pero si empezamos a caer más rápido, quiere decir que dentro de poco les alcanzaremos y les superaremos en lo que son cotas de descenso económico. O sea, la situación es complicada y esos datos, esos datos, que es simplemente eso, falsificar todavía más las cuentas, al final nos van a tener en un problema mucho mayor. Maxime, después de conocer el trabajo realizado por el Instituto de Estudios Económicos, creo que es una autoridad fiscal interesante, muy importante. Los españoles pagan, pagamos, un 8% más de impuestos que la media de la Unión Europea, según el Índice de Competitividad Fiscal 2019, que acaba de publicar el Instituto de Estudios Económicos. España se encuentra dentro de la presión fiscal, solo tiene de 36 estados, de la OCDE solo tiene 13 con mayor presión fiscal por detrás. Fíjese los que hay por delante, el 23. Pues una mala noticia. Yo creo que esto corrobora, ¿no? Bueno, esta es la realidad. Sí, yo creo que en realidad las cifras van siempre a remolque de lo que se percibe en la vida y en las situaciones. Es decir, hoy estas instituciones responsables de ver cómo van el tema de los impuestos, lo primero que hacen es un análisis de la sociedad. Ven que la sociedad está en una situación de una precariedad asombrosa y luego buscan las razones. ¿Cuál es una de las razones por la que la sociedad española está en esta situación? Pues porque los impuestos están muy por encima de las posibilidades económicas de la región. Pero claro, los impuestos están muy por encima, pues por lo que antes comentaban ustedes en relación con las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas, tan como están, son absolutamente insostenibles, solo sirven a los políticos y a su modus vivendi, solo tienen esa misión. Y eso nunca hacen oídos sordos de manera absoluta a las peticiones y a las pretensiones de la sociedad en ese sentido, porque hay que tener muy poco sentido común para ver que una autonomía como la de Cantabria está sobredimensionada. Y no solo esto es así, sino que cada nuevo gobierno que llega incrementa a sus gentes y sus asesores. Aquí, con mucho menos, teníamos suficiente para que esto llevase... No, seríamos más eficaces. No, claro, y además es que se puede administrar perfectamente con menos gente. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Pues tratan de cubrir sus gastos. Tratan de cubrir sus gastos. ¿Cuál es además luego la forma en que lo justifican? Pues oye, usted solo ve triunfalismo. Triunfalismo económico, vamos a hacer, esto va a ser, Cantabria se va a poner a la cabeza. O sea, todo eso son historias. Nada de eso es real. En 15 años que el otro día teníamos aquí, que estoy hablando más o menos a grosso modo, desde hace 15 años 80, 100 millones de euros de deuda a 3.000 y pico que vamos a acabar este año. Es decir, eso se ve claramente. Don Carlos, acabamos ya con... Con el tema de los impuestos, a mí hay una reflexión que quiero hacer. Este es un país muy cañita y un poco envidioso. Sí. Y siempre la frase tópica es que paguen los ricos. Que no los géneros. Que paguen los ricos. Lo que no nos damos cuenta es que un país que se va empobreciendo hace que los ricos cada día sean más pobres. Por lo tanto, los que tienen que pagar para mantener el país son cada día más los pobres. En este país lo estamos manteniendo precisamente los pobres. Lo estamos manteniendo las clases trabajadoras. Lo estamos manteniendo el trabajador autónomo. Y lo estamos manteniendo a base de mucho sudor, mucho trabajo y mucho esfuerzo económico. En este país se paga por absolutamente todo. Se pagan impuestos, quiero decir, por absolutamente todo. Desde que naces hasta que mueres. Cada vez que te levantas y enciendes la luz. Cuando compras el pan. Cuando te subes al autobús. Cuando cojo. O sea, es... Cuando hasta cuando te mueres. Cuando donas. Es que solo se pagan impuestos en este país por absolutamente todo. Y la sensación que tengo es que no somos conscientes. El país, la población no es consciente de lo muchísimo que está pagando. Y que al final lo que se recibe, bueno o malo, se paga. Y lo estamos pagando muy caro. Bueno, pues, podríamos hablar del Brexit, etc. Pero podemos dejarlo para otra semana. Porque ya tendremos... Porque vamos a ver si el Parlamento Británico da luz verde o no da luz verde. Que ese sería otra. Don Aurelio Sastre, muchísimas gracias. Gracias. Don Carlos Pajares, muchísimas gracias. Y a ustedes, pues, que tengan una feliz semana. Paz y bien. Paz y bien. Igualatorio Cantabria. Más cerca que nunca. Esencia. Nueva póliza de atención esencial. Desde 22 euros sin copagos. 942 229 600.